Hola, ¿cómo les va? Bueno, les vengo a comentar un poquito cómo es el tema de estas temperaturas respecto a nuestras mascotas. Hay una alteración que ellos sufren cuando tienen un exceso de calor en el organismo, popularmente conocido como golpe de calor. Esto se debe a que hay ciertas temperaturas que desajustan los valores fisiológicos que ellos tienen y generan síntomas que pueden llevarlos al fallecimiento de su mascota. Esto se los menciono porque tiene importancia el tema de los paseos. En el interior del hogar seguramente la temperatura se puede controlar de una forma u otra y aparte el hecho de que el animal permanezca en un estado de reposo, que ellos no son muchas veces tan activos en el interior, no sería un problema mayor. La cuestión está en los paseos. ¿A qué voy con esto? Lo ideal sería que su mascota pase en horarios que no sean pico, hora de la siesta por ejemplo, lo ideal sería que lo lleve a pasear a la madrugada o tardecita noche, que la temperatura baja un poco. Y si esto no es posible, en todo caso hacer un paseo muy tranquilo, haciendo una vuelta a la cuadra para que no exija tanto el organismo. Siempre teniendo la precaución de llevar consigo una botellita de agua fresca para ofrecerla continuamente. Hay animalitos que tienen la costumbre de salir a correr, eso hay que tener mucho cuidado, principalmente cuando hay días muy muy calurosos, es preferible de hecho hacerlos caminar y no correr. Incluso estando en verano, mayormente termina siendo preferible esto, salvo, como les mencionaba al principio, que sean horarios donde no haya altas temperaturas. ¿Qué pasa con esos animales que por ahí dice la gente, bueno, hace mucho calor y prefiero no sacarlo directamente, como vos recién decía, son esos animales que tal vez no tienen muchas actividades dentro de la casa? Lo ideal no es eliminar el paseo del animal, es cuestión de ir adaptando también la temporada, porque son varias semanas sin paseo y hay muchos animales que tienen no solo como una forma de dispersión el pasear, hay animales de hecho que lo necesitan por su carácter, también por una cuestión de control de peso. Que bueno, dicho sea esta cuestión, suelen comer un poquito menos en esta época del año por el calor, pero de todos modos siempre está bueno el ejercicio por una cuestión también de salud de parte del animal. Así que hay que buscarle la forma o hacer un paseo un poco más lento o aunque sea si no hay mucho tiempo porque es entendible, todos estamos muchas veces muy ocupados, hacer una leve vuelta a la cuadra en horario nocturno, que no sea precisamente ir a dar muchas vueltas donde tal vez te demanda una hora, pero un rato de dispersión siempre es necesario para también el movimiento físico del animal. Recién hablabas de la alimentación en cuanto a los animales, ¿cuán recomendable es alimentarlos antes de salir a dar el paseo o hacer estos ejercicios que tal vez algunos tienen por costumbre hacerlo? Siempre es preferible tener un tiempo prudente previo. No está bueno que el animal digiera automáticamente la comida en un paseo porque para nosotros mismos tampoco está bueno eso. Por lo menos una hora antes está buenísimo que ellos tengan su ingesta o incluso antes mejor todavía. Y recuerden distribuir durante el día, no hacer una sola ingesta porque también el metabolismo se complica, más aún con estas temperaturas y estos días de calor. Recuerden siempre, el agua fresca es súper importante, eso sí, si se suministra un rato antes del paseo no pasa nada, pero también es prudente eso de darle todo el tiempo a aguita fresca cada rato para que tampoco de un momento para otro ingieran de golpe porque eso también tiene sus efectos colaterales. Y en cuanto al animal que dice, no lo veo con ganas de pasear pero lo voy a obligar igual. No, no, tampoco es la idea. Es incluso hacerlo dar una vueltita por el patio, hacerlo jugar tranqui o solo decir bueno vamos afuera a orinar y hacer un pequeño paseo por la cuadra ya termina siendo una forma de que pase en ese día que tal vez no tiene muchas ganas. No es bueno obligarlo porque vas a estar tirándole de la correa y tampoco es una forma de bienestar animal, una buena práctica de bienestar animal.